muy buenas tardes estimados amigos de práctica test nos volvemos a encontrar acá en medio de la plataforma para seguir estudiando el libro del nuevo conductor profesional siempre lo decimos desde este lugar los días martes y miércoles estamos en clases en vivo y en directo a las 6 de la tarde en la plataforma de práctica test cómo hacerlo ingrese a practicates.cl y podrá ver todos los beneficios que le presenta la página en lo que es gratuitamente y como también alumno premio así que desde ya comenzamos la clase de hoy relacionada con los conductores postulantes a la licencia clase a en qué página aproximadamente vamos la página 255 del libro del nuevo conductor profesional y paralelo a eso vamos estudiando la plataforma y al último de la lectura aproximadamente de una hora vamos a un ejercicio para poder ver las capacidades que tenemos en la parte teórica así que desde ya los saludo en nombre del equipo y todos nuestros amigos y amigas que están conectados a nuestras redes sociales ya estimados amigos voy a comenzar a compartir la pantalla para que vamos leyendo paralelamente lo que nos corresponde a la licencia clase a 1 a 2 a 3 a 4 y a 5 siempre recordar que la 1 a 2 a 3 son para transporte de pasajero a 4 a 5 para transporte de carga ¿cuál es la diferencia? se preguntará usted entre una licencia a y otra recuerde que para postular a la licencia clase a profesional debo tener dos años en posesión la licencia clase b ese es el conducto para llegar a las profesionales y debo tener más de 20 años de edad otros requisitos por supuesto que aparecen en el decreto 251 del ministerio de transporte y telecomunicaciones que usted lo puede ir leyendo y aprobar todos los exámenes teóricos y prácticos que nos pide la CONACEN y por eso mismo estamos en la parte lectura para ver la parte teórica que a veces es lo más difícil aprenderse algunos términos pero más que aprenderse algunos términos nosotros tenemos que estar consciente que leyendo el libro del nuevo conductor profesional es la base para rendir un buen examen en la municipalidad ya vamos entonces a compartir la pantalla para ir comentándoles la página que que quedamos el día de ayer ahí ya tenemos en su aparato tecnológico ya debería comenzar a salir la página 255 aquí en este lugar 255 ahí usted puede ver todo lo que quedamos ayer el día de ayer quedamos ahí estamos viendo nosotros como conductores profesionales más direccionados a la clase a 4 y a 5 que es la que estábamos viendo ayer y hoy día relacionado con la carga de todos los implementos productos que pueda transportar el conductor en su vehículo entonces ayer veíamos la parte del transporte del gas licuado ya sea en su misma procedencia de vehículo o como también en galones de gas de diferentes tipos como tenía que ser el amarre cuáles tenían que ser los requisitos para poder arreglar un camión de eso veíamos los rótulos de acuerdo a una de las partes importantes que debe tener el camión de carga peligrosa los rótulos me van a ir indicando si son elementos los que transporto explosivos si son inflamables si son productos del mar si son venenosos etcétera y ahí es donde nosotros como conductores tenemos que tener la claridad del vehículo a conducir y que cumpla todas las normativas vigentes para transitar y circular en la vía pública ya acá en pantalla tenemos una representación gráfica en función de todo lo que conlleva a vehículos utilizados en la carga y la estiva eso es lo que estamos viendo acá la carga es posterior a la tara se acuerdan que ayer nos salió una pregunta de eso en los ejercicios que si la carga se separaba con la tara y por supuesto que está separada de la tara y la estiva es el arte de colocar la carga a bordo de acuerdo a los ejes y de acuerdo a los lugares específicos para poder tener un desplazamiento seguro y tener una seguridad completa en lo que es respecto a la carga y la estiva que los elementos no salgan de donde van en el camión o algún remolque o semiremolque aquí en la página 255 donde vamos a comenzar hoy en día dice que el reparto incorrecto de la carga afecta la estabilidad y la maniobrabilidad del vehículo e incrementa el riesgo de siniestro de tránsito cierto acá tenemos cuatro posturas de lo que llamamos la carga la parte izquierda esta que estamos indicando acá es incorrecta esta colocación la correcta tiene que ser acá donde va el eje el rodado tiene un eje intermedio que une con el otro rodado donde va el eje tiene que ir el peso complementario si ponemos la carga adelante acá es una colocación incorrecta se puede arquear el bastidor y el bastidor es aquel que une los ejes y se arquea el bastidor sobrecarga las ruedas delanteras y desgasta todo lo que refiere a la dirección y la dirección queda más pesada esta pregunta nos apareció ayer y nos dimos cuenta que realmente nos equivocamos en responder a ver aprovechamos de saludar a Juan Valerio que ayer estuvo con nosotros respondiendo todos estos tipos de preguntas acá también tenemos una colocación incorrecta de la carga donde nos dice que se puede arquear el bastidor ya y sobrecargar las ruedas traseras desgastándolas en exceso acá tenemos una forma correcta nuevamente va en descansando en el eje trasero colocar la carga algo adelantada respecto al eje posterior con la carga de mayor dimensión sobre la caja acá estamos mirando el vehículo de carga desde la parte trasera vemos una carga incorrecta en este dibujo donde se desplaza la carga hacia el costado derecho eso está más que claro que en una curva se va a ver más afectado el costado derecho la colocación incorrecta está en este lugar mirándolo desde atrás la carga que es en el eje tendría que ser en el eje trasero doble rodado y en el eje central ya ahí ya pasamos a la página 256 del libro nuevo conductor así nos indica estiva de determinadas cargas qué significa estiva se acuerdan o la estiva es el arte de colocar la carga a bordo esto ya lo habíamos visto referente a la madera y referente a los troncos lo vimos ayer así que vamos a pasar directo a la plataforma donde tiene otro tipo de unificación de lo que corresponde a la licencia de conducir mire lo que dice estiva de determinadas cargas existen transportes que requieren una atención especial en cuanto a la estiva motivada por el tipo de carga y el peso las que están relacionadas con madera las vimos ayer se acuerdan en el decreto 94 del año 1991 dice que en chile existe una normativa específica para el transporte de productos forestales aquí estamos direccionados a la carga forestal que afecta a transportes de camión de remolques semirremolques y algunos vehículos especiales la carga nos dice la normativa chilena que nos debe sobrepasar en más de tres milímetros al último atril del vehículo en el caso de que de tres metros perdón de tres metros al último atril del vehículo en caso de que se sobresaliera más de 0,5 medio metro ya del vehículo debe llevar en el extremo de la carga una luz roja ya si fuera de noche y un banderín de género de material de plástico si fuera de día de 0,5 o sea medio metro por 0,40 eso si fuera de día plástico o género y si fuera de noche una luz roja todo esto siempre que la carga se sobresaliera medio metro en la parte trasera el transporte de chips astillas acerrín y despuntes debe efectuarse de modo que se impida totalmente el escurrimiento al suelo del producto transportado o su dispersión al aire por lo que los vehículos deben ser herméticos a contar de una carpa o malla adecuada convenientemente sujetas a la carrocería del vehículo cierto vamos a hablar de los troncos se utilizan vehículos de plataforma con pilares que delimitan el perímetro de la zona de carga unidos por la parte superior con cadenas o modo de tirantes sujeción de cargas los troncos grandes se colocan longitudinalmente teniendo cuidado de que los situados en el borde de la plataforma de carga estén sujetos por al menos dos pilares toda la carga debe estar unida por al menos dos dispositivos a modo de abrazadera para que no puedan abrirse separarse y tampoco desestabilizar el vehículo la disposición de la carga la colocación de los troncos debe ser equilibrada repartiendo correctamente su peso y atándolas por pilaje por pilas ningún tronco debe sobrepasar la altura máxima de los pilares laterales caída de la carga dice la caída de la carga por la parte trasera se puede evitar con lonas redes o ángulos sujetos en diagonal para evitar la pérdida de los troncos situados en los laterales superiores se deben utilizar ángulos sometidos a tensión vertical ángulos según uno ángulo un tipo como fueran bisagras ángulos de costados que son gigantes ya y que estén sometidos en una tensión vertical y se pueden utilizar para evitar la pérdida y la caída de los troncos vamos a hablar ahora de tableros cuando hablamos de tableros ya no hablamos de algo pequeño sino que dice que el principal problema del transporte de estos es la altura y el deslizamiento motivo por el cual es preciso disponer material antirilizante en el suelo y entre las cargas las hinchas deben estar debidamente protegidas y tensionadas durante tornos listones y tablones debemos cargar respetando una orden para que no queden amontonados de forma irregular dificultando la fijación determinada de piezas y provocando la consiguiente pérdida de la mar se debe disponer el empleo de cantoneras y un número mínimo de dos a tres por cada grupo de listones o tablones cuando sea posible se debe dar forma abombada al perfil de la parte superior para facilitar el amar posible pregunta examen la lluvia el hielo la nieve y la humedad en general reducen el rozamiento entre los tableros los tablones o troncos por eso si es preciso deben utilizarse una banda de caucho para aumentar la fricción entre las piezas para los que estuvieron ayer ayer nos hemos aparecido esta pregunta y pudimos responderla de buena forma para los que estuvieron ayer no sé si recuerda a juan por ahí que respondió todas buenas juan los demás se iban equivocando y juan tenía todas fuera así que vamos a ir antes de pasar a las relacionadas con el metal vamos a ir a ver un videíto referente a cómo deben ir las cargas acá lo tenemos atención supongo que esta es la de las cargas conducción con carga ahí sí una carga pesada puede modificar la maniobrabilidad de su vehículo por lo tanto no espere que su funcionamiento sea igual al que está acostumbrado en condiciones normales la aceleración será más lenta y las distancias para detenerse aumentarán encontrará que se la dé a más en las curvas y necesitará más espacio para adelantar con una carga pesada en la parte posterior de su automóvil sentirá el volante más liviano y el vehículo tendrá a girar más de lo esperado también pueden salirse de foco los faros delanteros con una carga pesada en la parte delantera tenderá a girar menos un porta equipajes en el techo o un pequeño remolque le permitirá una distribución más uniforme de la carga al poner carga en el interior de su vehículo no obstruya la visión de las esquinas traseras ni el campo visual del espejo retrovisor nunca lleve objetos duros con puntas o pesados en el estante de atrás ya que con un pequeño choque o una frenada brusca pueden transformarse en verdaderos proyectiles al llevar carga extra la presión y tamaño adecuado de los neumáticos son muy importantes para su seguridad es probable que los neumáticos necesiten más aire o quizá que sean de mayor tamaño consulte para ello el manual del vehículo oa quien se lo vendió controle las sujeciones de la parrilla procure que la carga no pueda desplazarse al frenar al girar o acelerar sujetándola firmemente si cubre la carga con una lona considere el efecto del viento producido por la velocidad no sobrecargue la parrilla tenga en consideración la estabilidad del vehículo y la resistencia del techo ya ahí teníamos un tipo de carga en lo que refiere a muchos conductores de la clase b ya pero anteriormente para los que se van incorporando por ejemplo kevin aprovechamos de saludarlo nos está diciendo el libro nuevo conductor profesional que la carga tiene que ir siempre sobre los ejes referente a la licencia clase a 4 y a 5 ya nunca ir pegada a la cabina cuando no exista eje porque eso puede debilitar el larguero del vehículo y puede que incluso le quede más pesado el volante siempre debe ir un poquito anterior al eje al eje que lleva el remolque semi remolque o el mismo camión ya vamos con las cargas relacionadas con el metal como debemos nosotros cumplir la normativa chapa metálica dice las chapas se transportan tumbadas unidas en pilas y debidamente atadas o con flejes con una tensión cuando su longitud es mayor que la superficie de la zona de la carga se debe llevar tumbada sobre un plano inclinado bien sujeto a la plataforma del vehículo si se sujetan con cinchas aquí está hablando con huinchas en este caso ya se deben proteger para evitar su rotura las liengas que le dicen ahora mucho le llaman liengas a lingas, liengas, cinchas, huinchas, etcétera dice los huecos que queden en las zonas perimetrales deben rellenarse con madera cuando estamos hablando del metal también se puede utilizar material antihilizante entre las cargas para elevar el rozamiento vamos a hablar de las vigas metálicas cómo debemos transportar las vigas metálicas precisan una pared frontal que impida la proyección de la carga hacia la cabina del conductor se deben apoyar directamente sobre la pared del propio vehículo o sobre una pared falsa cuando la disposición de la carga para el reparto de peso sea así lo requiera para asegurar la carga transversalmente se usan estacas debidamente dimensionadas cuando se puedan cargar las vigas por paquetes se rellenan los huecos también con madera los espacios con madera vamos a ver las varillas metálicas muy similares a las varillas de madera requieren una pared frontal que impida la proyección de las varillas ya que podrían atravesar la pared de la cabina como si fueran flechas se deben llevar en fajos debidamente atados o con flejes y fijados con cinchas o abrazadera si el transporte se realiza en un vehículo de caja abierta cuando la carga sobresalga por delante debe apoyarse en la parte superior de la cabina y contra la pared posterior de la caja o contra el tope previsto al efecto deben ir con base deben ir afirmada en una base mallas metálicas el principal problema es la gran abrasión que puedan causar las cinchas si no están debidamente protegidas bobinas estamos hablando metales el transporte de bobinas de gran volumen y peso se realiza en vehículos acondicionados con cuñas previstas para alojar y asegurar mejor la sujeción de las bobinas en vehículos de superficie lisa en la plataforma es importante determinar la posición vertical o horizontal de la bobinas según criterios de estabilidad y equilibrio las bobinas de mayor tamaño y peso se acomodan en la parte delantera de mayor tamaño y peso atención con eso tubos estamos hablando de las bobinas anótenlo deben rellenarse los espacios para evitar movimientos usar cuña en la base y entre pisos para evitar desplazamientos laterales bidones y barriles la facilidad del deslizamiento de latas bidones barriles etcétera requieren adoptar medidas específicas ya se pasa a otro tema si están paletizados estos barriles estamos hablando de los bidones barriles si están paletizado en palet se debe comprobar que el palet esté reforzado y que la superficie interior permita su apilamiento de forma estable y uniforme son necesarias dos hinchas como mínimo para la sujeción segura de cada pareja de bidones en algún caso se pueden utilizar palet se pueden utilizar en posición vertical y con refuerzos interiores para distribuir correctamente la presión ejercida por el amarre y evitar que resbale para colocar un segundo piso se intercalan tablones o un elemento que haga esta función en la parte superior se emplean maderas y cantoneras de gran longitud que permiten una fijación segura mediante amarres verticales y cruzados en la parte delantera y trasera para colocar varios pisos estamos hablando de palet varios pisos se debe ser especialmente selectivo en las capas intermedias y en el uso de sistemas que permitan asegurar su sujeción con una mayor presión vertical sobre la carga de esta manera se evita el peligro de colapso de la carga o de sus laterales con los consiguientes riesgos y la pérdida total o parcial de la mercadería otro tipo de mercadería hay muchos tipos de mercadería acá tenemos fardos de paja bloques pesados transporte de vehículos que tienen una excepción extraordinaria en lo que habla de altura vidrio graneles y piezas sueltas en caja vamos a hablar de esta otra mercadería acá le llaman mercancía pero se llaman mercadería vamos a ver en qué página más o menos irían ahí están los tableros la lluvia la humedad el metal ahí están la parte metálica combinada con la madera estamos hablando de las bobinas de los tubos bidones y barriles aquí ahí van puestos en en la parte de la carga si están paletizados entonces otro tipo de mercadería pero lo dice mercancías vamos a la página 259 del libro el nuevo conductor seguimos otro tipo de mercaderías fardos de paja según la resistencia de las paredes del vehículo se deben emplear correas verticales y tirantes longitudinales en ambos sentidos la carga debe cubrirse cuando exista la posibilidad de que sufra desprendimiento esto recuerde que se hace con una lola bloques pesados conviene distribuir el peso aumentado en la superficie de apoyo mediante largueros siempre se debe apoyar la carga sobre la superficie más grande las cargas con mucho peso y poco volumen no se deben situar en los extremos de la plataforma para evitar su arqueo y un reparto inadecuado de masas que afecte a la adherencia el desgaste y la tracción y el desgaste y la tracción vamos a ver con el transporte de vehículos se realiza en vehículos específicos ya sea porta vehículos disponen de sistema para facilitar la carga y la descarga y elementos que permiten inmovilizar y anclar los vehículos transportados mediante cables cadenas o correas para emplear dichos sistemas se requiere una formación específica cuando se inmoviliza el vehículo transportado con cuñas que han enganchado del tren delantero o trasero se deben colocar de forma longitudinal tanto por delante como por detrás de las ruedas vidrios para transportar vidrios se transporta en vehículos especialmente acondicionados con sistemas que requieren una formación específica por los riesgos en su manipulación y el manejo de los sistemas de anclaje peligroso el anclaje de vidrio graneles y piezas sueltas en caja el transporte de arena piedra chatarra y otras materias sueltas en un camión en un camión caja precisa el empleo de lonas o redes para cubrir la mercadería cuando pueda desplazarse se debe tener en cuenta que si se desgastan mediante un basculante existe riesgo de vuelco ¿cuándo? cuando los elementos pesados como por ejemplo las piedras se encajen en la parte delantera de la caja basculada cuando se sople fuerte viento de costado o en diagonal superior a 40 km por hora esta es pregunta de examen así que anótenla ya aquí estamos hablando de de cuando existe riesgo de vuelco en el vehículo cuando sople fuerte viento de costado o en diagonal superior a 40 km por hora y esté la caja elevada cuando se descarga en un suelo poco firme que estabiliza el vehículo por ejemplo en la gravilla a veces se descarga y estabiliza el vehículo vamos con la carga y la descarga referente a los temas que estamos viendo la operación de carga y descarga se debe llevar a cabo fuera de la vía pública siempre que sea posible en caso contrario se debe tener en cuenta no ocasionar peligro ni alteraciones a otros usuarios cumplir las disposiciones relativas a lugares de estacionamiento realizar las operaciones de carga y descarga por el lado más alejado del centro de la calzada si es posible evitar ruidos y molestia y emplear los medios necesarios para que la carga y descarga sean lo más rápidas posible ya, ante la sujeción de la carga vamos a ver un videito acá que tenemos preparado referente a lo que trata de la distribución correcta de las cargas conducción con carga que lo acabamos de ver ya y las materias peligrosas las cargas con materias peligrosas por los rótulos que llevan más que nada los pudimos ver ayer bien por supuesto accidente con vehículo que transporta cargas peligrosas por nuestras carreteras circulan muchos camiones que transportan cargas peligrosas explosivas, inflamables, corrosivas, etc. los vehículos que llevan este tipo de cargas deben portar letreros o rótulos especiales frente a un accidente de tránsito en que se vea involucrado un camión que porte rótulos como los antes señalados usted tiene que ser extremadamente cauteloso manténgase a distancia prudente de él y en una ubicación tal que el viento no corra desde el vehículo accidentado hacia usted no encienda alguna llama ni fume ni permita que los demás lo hagan y ayude a advertir el peligro a los demás usuarios de la vía tome nota del material peligroso y de qué se trata antes de llamar a los servicios de emergencia eso era en caso de que usted se encuentre con algún tipo de siniestro de tránsito que tenga cargas con materias peligrosas entonces esa es la idea de la carga y la descarga vamos con la sujeción de la carga cómo sujetamos la carga aprovechar de ir avanzando en el libro el nuevo conductor profesional ahí tenemos la carga y la descarga y la sujeción de la carga mire aquí aparecen algunos rodillos o trinquete para que los podamos ver esto le llaman mucho la lienga que pasan por ahí todas las huinchas la sujeción de la carga dice la carga debe estar sujeta al vehículo de tal forma que pueda soportar las distintas fuerzas a las que pueda ser sometida para ello existe una serie de accesorios fabricados cumpliendo normas específicas impresas en la etiqueta y homologados que pueden ser mantenidos en buen estado para garantizar la seguridad entonces aquí podríamos estar hablando de una seguridad pasiva o una seguridad activa que me dicen ustedes una seguridad pasiva ¿cierto? pasiva porque en el caso de cualquier golpe o algo no se me desprende la carga el uso adecuado de este tipo de accesorio implica conocer sus normas de utilización y sus características de resistencia facilita por el facilitadas por el proveedor o impresas en las fichas de seguridad los accesorios integrados a esto son aquellos que vienen instalados o de forma o que forman parte del equipamiento del vehículo permanentemente acá tenemos los rodillos o trinquetes ya en ese dibujo entonces nos dicen que permiten fijar las huinchas o cinchas como sale acá los cables o cadenas y suelen estar ubicados en la periferia del vehículo o sea al costado del vehículo bajo la superficie de la zona de la carga lo ideal es que la correa el cable o el medio de amarre utilizado pase por el interior de las paredes hacia el torno para que la sujeción sea correcta esté bien repartida y no genere más tensiones en el lado en un lado que otro se reparten alternativamente a ambos lados del vehículo sin embargo al estar en el exterior del mismo deben ser controlados de forma periódica para detectar posibles deterioros o malos funcionamientos ya ahí se van conectando varios amigos así que aprovechamos de dar la bienvenida a cada uno de ustedes no se vayan que es hasta el final porque ayer nos dimos cuenta que parte de las preguntas de todo este estilo no son fáciles railes de sujeción de carga ahí lo tenemos ya un poco más profesional esto ya para ir afirmando la carga son montados en los laterales ya sea verticales horizontales en el piso o en el techo de la zona de carga que permiten anclar o acoplar barras telescópicas soportes para vigas barras para cargas suspendidas cinturones de amarre con gancho esto lo traen varios hoy día hay muchos camiones tres cuartos que tienen estos perfiles que ayudan a son perfiles montados laterales que ayudan a poder hacer una amarra más concreta barras telescópicas dice pueden ser ajustables fijas o acortables por el usuario redondas o cuadradas también pueden acoplarse a una guía o anclarse por rozamiento o por presión entre el suelo y el techo teniendo cuidado de que no sobrevalorar su resistencia ahí están acá el cónico el cónico doble el cilindro y el pie de goma si no forman parte de la dotación del vehículo y hay que adquirirlas por separado se debe comprobar que el anclaje sea compatible con los rieles del vehículo con los ganchos del vehículo engaches y puntos de anclaje dice distribuidos por la zona de carga en ocasiones se utilizan como tales parte de la propia estructura del vehículo vigas tablas y guías para doble piso se utilizan para tener segundo un segundo incluso un tercer nivel de carga y en algunos casos para sujetar cargas pesadas cuando no se utilizan y pueden deslizarse de forma que no ocupen espacio en la zona de la carga barras para carga suspendida utilizadas cuando la carga debe transportarse de ese modo accesorio de tracción cinchas se acuerdan correas de amarre miren las correas de amarre ahí tenemos lienga le dice mucho a estas correas de amarre al final vienen siendo como cinchas lo que dicen acá dice son uno de los accesorios más usados por los propietarios y por sus propiedades ya sea la resistencia y el estiramiento están fabricadas con diferentes materiales para distinguirlo hay que observar su etiqueta de la calidad ya son azul de poliéster que son las más usadas verdes para para las de polimida de marrón para las de prolipopileno o propipileno y pueden ser abiertas o cerradas la etiqueta que acompaña las correas reportadas de datos importantes como resistencia a la rotura y tienen capacidad de amarre y alargamiento a la hora de manejar las correas punto importante se deben evitar las aristas no se deben anudar pues pueden llegar a perder un 70% resistencia no se deben retorcer pues pierden la eficacia el trinquete sensor este que tira permite conseguir el efecto de trincao deseado no se debe sobrecargar el amarre mediante palancas barras o etc no se debe usar para elevar la carga sino para prensarla se debe observar el ángulo de amarre respecto a la horizontal para evitar la pérdida de resistencia bueno ahí la tienen bien clarita las conocen la mayoría de ustedes se dan cuenta acá tenemos una relación de ángulo de resistencia ángulo de 30 grados una resistencia de 50% ángulo de 45 grados 71% siempre es el ángulo tiene que ir con un porcentaje real 60% de ángulo 87% 90% de ángulo 100% mientras más ángulo tenga de amarre tiene mejor resistencia eslingas que son las liengas que le dicen mucho eslingas cables metálicos ahí están métodos para tensar los cables ahí tenemos un torniquete tenemos tensores cadenas tornos que ustedes los pueden ir echando una mereita esto lo pasamos rápido porque la verdad que son accesorios y justamente acá dice accesorios de compresión de madera las cuñas pregunta examen a ver al ser fácil de trabajar la madera permite realizar diferentes formas geométricas para adoptar las piezas necesarias en poco tiempo estamos hablando de las cuñas se deben utilizar por medio de clavo o tornillo evitando las zonas vetadas con anillos concéntricos pues puede abrirse de manera generalmente las cuñas se fijan con la cara más larga contra el suelo y se utilizan dos clavos totalmente verticales y uno más en diagonal ya vamos a ir con las preguntitas del caso de hoy la página 263 ahí estaríamos quedando para que vamos directamente a lo que nos conlleva hoy plataforma plataforma recuerden que esto esto es bien bueno lo que vamos a realizar ahora aprovechamos de saludar a Jairo que se va conectando con nosotros ayer el día de ayer no nos fue muy bien aquí así que viene la revancha ustedes son los que responden recuerden bien sacamos una estadística de quienes son la mayor respuesta en la alternativa y las vamos complementando ya muchachos y muchachas que estamos conectadas número uno dice las cargas que vayan a ser descargadas en último lugar se deben colocar al fondo del espacio de la carga letra verdadero letra B falso ya comenzó facilísimo esto ya por interno ya muchas letras A en el chat también letra A correcto vamos con la segunda siempre rápido ustedes los rótulos acuérdense los rótulos a los que se refiere la normativa chilena de la normativa número 2190 deben ser visibles por personas situadas en qué lugar letra A al frente atrás o a los costados de los vehículos B solo en la parte delantera C en los costados qué me dicen ustedes a ver vamos viendo vamos viendo qué nos responden ustedes Jairo ya nos responde dice que al frente atrás o a los costados del vehículo de la misma forma nuestros amigos internos con código usuario letra A Juan Valerio también se inclina por la letra A correcto vamos siguiendo las preguntas recuerden que de ahí se van poniendo más difícil la sobrecarga por eje aumenta letra A la distancia de frenado B estropea y acelerar el desgaste de los neumáticos C dificulta el control de la velocidad y aumenta el efecto de las pendientes de todas las mencionadas la sobrecarga por eje va a aumentar todo esto será así Jairo nos dice letra D Juan letra D esperamos por ahí a Kevin y también los códigos usuarios letra D correcto todas las mencionadas número 4 no deben cargarse juntamente cargas que puedan perjudicarse entre sí tales como la letra A nos dice TOA B materias humedecidas con aquellas que se ven afectadas por la humedad C materias peligrosas con alimentos o con otras materias que no lo sean D productos alimenticios con materias que puedan afectar alterar las características ya vamos con los usuarios internos que comienzan a responder con la letra A en el chat también van con la letra A correcto por ahí está Kevin muy bien Kevin letra A número 5 si la carga sobresale de la parte trasera del vehículo cuando lleva cuando debe llevar en su extremo una luz roja en la noche o un banderín del mismo color durante el día cuando debe llevar cuando sobresale entre 0.5 y 2 metros cuando sobresale hasta 0.5 cuando sobresale más de 2 metros en ningún caso a ver por aquí los pillo recuerden rojo o de el plato género ya eso nos habla la ley si es durante el día y si es por la noche debe llevar una luz roja cuando la carga sobresale de la parte trasera cuántos metros por ahí Jair nos dice cuando sobresale más de 2 metros a ver Kevin también se inclina cuando sobresale más de 2 metros por interno nos dice uno cuando sobresale entre 0.5 y 2 metros ay 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 está bueno eso letra C vamos con la letra C que tiene más adherentes ay 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 se los canté letra A bien Juan alcanzaste a llegar Juan ahí ya tenemos una Juan no equivocó así estábamos ayer y Juan siempre le apuntaba aunque fuera mínimo aunque fuera mínimo el porcentaje de los que optaban por alguna alternativa Juan siempre le aportaba ahí número 6 bueno voy a referir voy a volver acá para explicar bien la número 5 ya si bien es cierto cuando sobresale la carga tiene que haber un banderín rojo se acuerdan de color rojo de género de plástico durante el día y en la noche una luz cierto eso lo tenemos claro cuando cuando pasen los 0.5 y hasta dónde hasta 2 metros miren la carga que sobresalga por la parte trasera más de 0.5 metros se debe señalizar con luz roja y con un banderín de género y plástico tanto ya a lo largo por 0.40 de ancho amarrado al extremo de la carga y aquí es donde dice por qué llegas hasta 2 sobresalir por la parte trasera más de 2 metros la carga no debe sobresalir por la parte trasera más de 2 metros y si sale de 0.5 a 2 metros es lo que dice acá vamos con la 6 ¿qué utilidad tiene la madera en la estiva de una mercadería? ¿qué utilidad tiene una madera en la estiva en la estiva de una mercadería rellenar huecos entre mercancías aumentar el peso de la carga elevar la posición de la carga que hace una madera rellenar los espacios ¿cierto? por ahí nos dice Juan Jairo internamente algunos usuarios se inclinan por la letra A vamos con la número 7 los vehículos que transporten materiales sólidos o líquidos que puedan escurrirse y caer al suelo ya sea desperdicio arena ripio tierra etcétera deben estar construidos de forma que esto no pueda ocurrir verdadero o falso A verdadero B falso ya tenemos dos verdaderos por acá 3 4 en el chat todos la mayoría verdadero internamente lo mismo correcto vamos con la 8 en curvas y giros se debe intentar circular con marchas bajas marchas altas marchas medias uy 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 en curvas y giros se debe intentar circular con qué marcha vamos a esperar que nos responden marcha media Jairo crees tú así a ver quién más marchas bajas o marchas altas marchas medias bajas o altas Juan Valerio dice altas que está hablando en curvas y giros se debe intentar circular con marchas uy 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 nadie le puso baja ya voy a ir con en el chat que se inclina más por la letra B ya no le tengo mucha fe Juan bien Juan siempre la punta ¿cierto? letra B es la correcta vamos con la número 9 para optimizar el consumo de combustible que se recomienda las pendientes ascendientes ascendientes subidas seleccionar la marcha adecuada para que las revoluciones se queden en la parte alta de la zona de empuje B circular siempre a una velocidad elevada C mantener el acelerador poco pisado se inclinan por la letra A internamente letra A en el chat también letra A bien Jairo vamos con la letra A que es la correcta la marcha adecuada para que las revoluciones se queden en la parte alta de la zona de empuje número 10 acuérdense que esta nos salió ayer y hoy día las vimos cómo se evita el efecto ola en las cisternas letra A para minimizar el efecto se instalan rejillas en el interior de la cisterna que dividen una gran ola en varias más pequeñas B se instalan rompeolas o mamparas en el interior de la cisterna que dividen una gran ola en varias más pequeñas C se instalan bolas en el interior de la cisterna que dividen una gran ola en varias más pequeñas a ver a ver vamos 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 con la letra A o la letra B ya se instalan rompeolas o se instalan rejillas miren aquí hay algunas cositas y cómo se llamarán eso rompeolas o rejillas letra B nos dicen en el chat vamos a revisar si la B correcto rompeolas separado en el interior y dividen una gran cantidad de olas más pequeñas número 11 cuando la cisterna está llena al 50% su conducción es más difícil es más peligrosa o es más fácil a ver cuando la cisterna está llena en el 50% está a la mitad su conducción va a ser más difícil más peligrosa o va a ser más fácil peligrosa nos dicen en el chat peligrosa nos dicen en el chat difícil también sí puede ser difícil y peligrosa pero una es la correcta internamente también nos dicen peligrosa y es peligrosa ¿por qué? porque siempre la cisterna debería estar llena de hecho cuando los carros bombas van a un llamado de urgencia de un incendio deben llenar la cisterna antes de guardar el carro o se deja vacía o se deja llena vamos con la número 12 tratándose del transporte de productos explosivos recuerden explosivo este además de cumplir con las normas emanadas del ministerio de transporte y telecomunicaciones debe efectuarse conforme a normas específicas dictadas ¿por quién? ministerio del medio ambiente ninguno lo han mencionado ministerio de economía ministerio de defensa y minería a ver ¿cuál será la correcta? vamos a ver fácil esta materia la pasamos ayer esta materia la pasamos ayer por ahí Jairo Juan nos indican el ministerio de defensa y minería que viene de la misma forma y por interno también ministerio de defensa pues chiquillos muy bien vamos con la número 13 en caso que el techo de un camión esté compuesto por varias lonas estas se colocarán desde atrás hacia adelante desde adelante hacia atrás de cualquier forma si están bien amarradas oh y esta y él se cayeron en esta a ver de atrás hacia adelante a ver de atrás hacia adelante también Juan de atrás hacia adelante Kevin de la misma forma Jairo también letra A de atrás hacia adelante internamente letra A de atrás hacia adelante correcto ya está mejor que ayer 14 la posición de carga más favorable es pegada al cuerpo ¿cierto? estamos hablando de la carga como un tipo de servicio personal no no en la parte transporte en el área comprendí entre los codos cuando los brazos doblados y pegados al tronco forman aproximadamente un ángulo recto así ¿será verdadero o será falso? ¿qué me dicen? como la está tomando la persona acá verdadero nos dicen en el chat verdadero también verdadero interno verdadero Kevin termina con verdadero también vamos número 15 en relación con los camiones ¿qué significa el término tara? hoy día comenzamos la clase de esa forma ¿qué significa el término tara? el peso del camión sin carga la capacidad de carga el peso del camión con carga ¿qué será la tara? el peso del camión sin carga nos dicen en el chat todos postulan a la misma alternativa letra A y en internamente letra A correcto vamos con la número 16 ¿cuáles son los riesgos al conducir un camión cisterna? el volumen los movimientos que se generan al interior del estanque o la temperatura vamos con los internos dicen letra B Jairo también letra B por el chat Juan letra B internamente letra B correcto vamos con la siguiente riesgo del camión cisterna que lleva agua movimiento en el interior del estanque número 17 la normativa chilena 2190 sirve para qué acuérdese que son rótulos estos establece los rótulos que tienen que llevar los vehículos que transportan cargas peligrosas establece los tipos de extintores que tienen que llevar los vehículos de transporte de cargas peligrosas establece los neumáticos que tienen que llevar los vehículos de transporte de cargas peligrosas la 2190 qué hace letra A todo en el chat letra A letra A internamente letra A y es correcto porque estos son los rótulos que me van a identificar si hay explosivo si hay producto inflamable si hay uno con murente si hay uno que tiene veneno otro corrosivo otro que es radiactivo etcétera número 18 con respecto a los servicios interurbanos de transporte de carga menciona la respuesta correcta de transporte de carga estamos hablando de servicios interurbanos la A decía todas las mencionadas la B en ningún caso el conductor puede manejar más de 5 horas continuas después de ese periodo de conducción de tener un descanso de 2 horas estamos hablando de interurbanos hacia afuera no rural o sea no urbano C si el descanso se realiza total o parcial a bordo del vehículo debe contar con una litera adecuada para el descanso o una cabina D no pueden trabajar más de 108 horas mensuales 180 distribuidas en menos de 21 días además de cada 24 horas deben tener un descanso mínimo de 8 horas sin interrupción cuál es la correcta tal como ya lo han dicho muchos de ustedes la letra A todas las mencionadas ¿cierto? se inclinan todos ustedes en el chat y en correcto verde 18 quedan dos vamos para que no nos equivoquemos igual que ayer ah pero esta ya no salió pues a ver durante la carga descarga y aseo los vehículos de transporte explosivos deben estar frenados y acuñados y conectados a tierra directamente de un cable conductor de cobre ¿será real eso? ¿será necesario? letra A falso letra B verdadero ¿será necesario tener un cable conectado directamente a un cable de de conductor de cobre? Juan nos dice letra B verdadero por interno dice letra A falso Jairo nos dice letra B verdadero vamos con la última verdadero vamos con la última chiquillos en una pendiente tal como dice el vehículo bajada pronunciada ¿qué acción se debe tomar? letra A utilizar permanentemente el freno de pie letra B enganchar en el cambio de velocidad correspondiente letra C presionar el pedal del embriague a ver enganchar nos dicen algunos en el cambio de velocidad correspondiente también letra B letra B todo letra B internamente letra B también correcto vamos a ver hoy día sí que aprobamos pues chiquillos solamente un fallo solamente un fallo ¿se acuerdan cuál era el fallo? en el número 5 si la carga sobresale de la parte trasera del vehículo ¿cuándo debe llevar en su extremo una luz roja en la noche o un banderín del mismo color durante el día? cuando sobresale entre 0,5 medio metro y 2 metros ya téngalo muy muy claro bueno ahí me hacía la pregunta adelante un alumno interno ¿qué pasa con los con los camiones que transportan estos tubos de cobre que son de del norte y a veces sobrepasa los límites de peso de longitud de ancho de todo bueno es una excepción que aparece en la normativa chilena dice que todos los las cargas que sobresalen de los pesos establecidos por ley y las dimensiones establecidas por ley deben tener una comunicación directa con el ministerio de obras pública con vialidad de la municipalidad correspondiente y con carabineros de Chile para que adopten las medidas de seguridad en el transporte que ha sido autorizado se debe pagar también un impuesto ya que eso lo pone el MOP ministerio de obras pública en el departamento de vialidad de tránsito de la comuna correspondiente de ahí se coordinan entre para que en un momento específico un horario específico puedan transitar y circular estos vehículos con cargas indivisibles cargas que no se pueden separar ya eso aparece aproximadamente por ahí los artículos 55 al 65 ya estimados amigos dejo de compartir para despedirme de cada uno de ustedes y agradecer su sintonía esperemos que tengan un muy pero muy buen descanso el día de hoy para estar conectándonos la próxima semana recuerde los días lunes estamos revisando el libro del nuevo conductor ya hoy día llamado para la clase B libro para la conducción en Chile así se llama hoy día no tengan miedo los conductores clase B ya que cambian algunas palabras pero la legalidad y la enseñanza es muy parecida así que por supuesto que si leen ese libro les va a ser de mucha ayuda como en lo personal como también para dar el examen de la CONACET y el día martes y miércoles estamos a las 6 de la tarde en vivo y en directo en las plataformas de practicatest.cl www.practicatest.cl así que un abrazo gigante para cada uno de ustedes en nombre del equipo de Practicatest nos estamos viendo la próxima semana cuídense que tengan un muy buen descanso gracias Jairo gracias Juan y todos los que se han conectado y han estado con nosotros participando de la clase de hoy chau chau que tengan un descanso muy bueno igual para ti Juan gracias por tus comentarios adiós gracias